¡Qué buena pregunta! Sí, pónganme... Cuéntanos qué maravillosos que somos. Yo creo que fue fácil encontrar al personaje, una vez que conoces al personaje, al actor, como persona. A ver si me explico bien. La primera vez que conocí a Cassandra, en la primera llamada, la manera como ella se comportaba y la comunicación y la química que tuvimos, o sea, inmediatamente, me acuerdo que Bontea le decía al tocayo, es que Cassandra es perfecta. Y de hecho, el personaje de Cassandra fue recomendado por el buen Vizcaíno, y cuando la conocí por primera vez dije, no puede ser. Y creo que así funcionó eventualmente hacia todos los personajes. O sea, cuando vi el casting de Ana fue, decía, es normal, es normal, es normal. O sea, inmediatamente levantaba la mano y empujábamos. Richie, impresionante. O sea, la llamada que tuve con Caro fue, o sea, increíble. Me cago. Exacto, no me gustó nada. Es perfecta para decir lo que hizo. Sí, Chucho, el profesionalismo de Chucho y la entrega, o sea, y Oswano también, o sea, cuando entró, pues obviamente, inmediatamente son químicas, y eso fue para mí bien importante, porque esta es una película de químicas. Y Andy la conozco desde hace mucho, y yo sabía que era Andy, pero clavada para eso. Entonces, o sea, eso es un proceso, no lo hago solo. O sea, hay productores atrás, y hay gente, ahí está el director de casting, que la verdad tienes que dar mucho crédito, todo eso para conseguirlos, para que esos actores lleguen a mí. Pero la verdad, al final del día, acaba siendo una cosa como de químicas. Y yo quería que este grupito específicamente se llevara como si se conocieran 30 años. Y eso para mí era bien importante. Y mira. Y teniendo 22 libros. Exacto. Y siento que fue muy maravilloso, porque, o sea, este elinco, no siempre se dan los elincos que quieres, ¿no? No siempre se dan. A veces hay proyectos donde yo he querido estar y no he podido estar, y fui como ángel. O sea, tenía mucho ángel este proyecto. O sea, que todos pudiéramos estar, que nos acompañara Caro, que estuviéramos, o sea, que todos estuviéramos disponibles para este proyecto, y tuviéramos esta química, la verdad, pocas veces pasa. Entonces, sí, yo creo que tuvimos mucha suerte de estar todos juntos en el momento perfecto.